El ir, el devenir de los tiempos conlleva consigo muchísimas situaciones, muchísimos cambios que desde luego amigas, amigos, de momento no son notorios, de momento no son apreciados. Cuando se vienen apreciando, cuando se vienen notando, cuando transcurre más tiempo y tenemos encima ya las consecuencias de ese devenir de los tiempos. En nuestras épocas, amigas, amigos, en los tiempos que estamos viviendo, se nos presenta un problema de acoplamiento en las familias. Un problema de acoplamiento, un problema de coordinación entre padres e hijos. De esta suerte nos encontramos con padres verdaderamente posesivos, con la personalidad, con las ideas, inclusive con la propia libertad de sus hijos. Hay un proverbio que dice que los hijos son como los barcos, que los hijos, al igual que los barcos, deben de salir del seno familiar y vivir sus propias tempestades. Pero que jamás, jamás hay que olvidar que los padres son como puertos a donde podrán siempre regresar para recargar energías y seguir adelante. Amigas, amigos, la función de los padres de familia es siempre, siempre velar por sus hijos, estar al pendiente de todas sus inquietudes, de todas sus alegrías, de todos sus éxitos y triunfos, pero también de aquellos que puedan ser sus fracasos, y siempre, pero siempre tenderles la mano cuando ellos lo requieran. Pero bien importante también, el permitir que nuestros hijos, vuelen, vuelen por sí mismos, que tomen sus propios senderos, que sean como unos barcos, pues, que salgan y vivan sus propias tormentas, sus propias tempestades, que conozcan lo bueno y lo malo del mundo. Y que siempre, como un ángel protector, estemos nosotros como padres para el momento que ellos regresen al hogar y requieran de nuestro apoyo. En esto consiste, amigas, amigos, la total integración familiar, la integración familiar tan necesaria en estos días saciados que estamos viviendo, en los cuales la desintegración del tejido social es parte y deviene en gran cantidad de esa falta de armonía, de esa falta de comunicación e interacción entre padres e hijos. Hagamos de nuestros hijos, unos ciudadanos ejemplares, hagamos de nuestros hijos, una parte integrante, medular y efectiva en nuestros propios hogares. En esa medida, estaremos contribuyendo a la recomposición del tejido social. Y vuelvo a señalarlo, nuestros hijos son como los barcos, hay que dejarlos que vivan sus propias tempestades, pero siempre puestos, prestos y dispuestos a tenderles la mano cuando ellos lo necesiten.